Bueno, segundo bloque, dale play. A ver, esto es un tema realmente complicado que vamos a tocar ahora, justo en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. La tengo aquí a mi derecha, Carita Villagra. Hola, Carla, ¿cómo andás? Todo bien, Leo. Bien, me hubiera encantado, como te decía, fuera del micrófono, encontrarte en otro lugar. Yo a Carita la conozco. Además de ser una excelente persona, es una excelente cocinera, voy a decir así. Pero bueno, a ver, estamos en otro tema, ¿no? Lamentablemente, el fin de semana hiciste una publicación de que te estaban acosando. Sí. Y que este acoso, al día de hoy, estamos a jueves, jueves 25, la siguen acosando a Carla y no hubo una respuesta real desde la policía, que me imagino que es quien tiene que tomar cartas del asunto, ¿no? Sí, sí, así es. El domingo comencé con un mensaje y un video sexual de un chico al que no conozco, del que no tengo su número de teléfono agendado ni nada. Bueno, decidí no darle mucha bolilla, pasó a las dos horas, me volví a mandar, ya con mi nombre y Carlita, ¿qué pasa que no me contestás? Siguió el lunes, siguió el martes. Ayer me dirigí a la unidad de delitos telemáticos, me dijeron que vuelva con todas las cosas impresas. Cuando volví con las cosas impresas a la tarde, me dijeron, no estamos yendo a fiscalía, no te podemos tomar ya la denuncia, volvé mañana. O sea, como que hay una sola persona, hay un solo personal, como para tener todos los casos que lleguen delitos telemáticos. O sea, esto es una vergüenza. Así es, la verdad que fueron muy amables, pero no me dieron ninguna solución. Y no es, esto es un sentimiento que me están acosando y no es solo un mensaje más. Creo que con los precedentes que tenemos de Paola Takacho, que fue hace muy poco, ella comenzó teniendo acoso virtual. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esto. Y hoy me toca a mí vivirlo con una persona que no conozco, no sé de dónde sacó mi número, y a cuatro chicas más le pasaron lo mismo. O sea, ¿con esta misma persona o con este mismo número? Con este mismo número, exactamente. ¿Y cómo llegás a encontrarte con estas cuatro chicas a las que también acosaba esta persona que tiene este número? Porque capaz que no sabemos, a ver, vos me decís, te mando una foto o un video sexual, capaz que no es esa persona o sí es esa persona. Va cambiando un poco, va mutando el físico en las fotos que te manda, como capaz que, no sé, un perverso, digo yo, no sé. Pero no, son las mismas fotos, la misma persona, lo que ninguna de las fotos obviamente tiene su cara, sino sus partes, constantemente son fotos, videos, insinuaciones por mensaje. Y estas chicas se contactan conmigo vía Facebook y vía Instagram. Yo hago una publicación el día domingo, la publicación es bajada el día lunes por denuncias de una persona que dijo que tenía contenido sexual, después la vuelvo a hacer a la publicación, la vuelven a bajar otra vez Instagram, no dejándome publicar más la misma publicación. ¿Qué contenido sexual tiene la publicación? Yo debo haber sido una de las personas que también hizo una réplica de la imagen y no se ve nada. Imagínate que hasta Instagram le parece fuerte lo que he publicado, imagínate recibirlo yo en mi teléfono. Nada, se ve el contorno, se ve una silueta, que es la del video, que yo no quise descargar, pero se ve claramente el contenido del video. Y mandé un mail a Instagram y no me da una respuesta a este reporte que yo hice de que es esta situación. Así que bueno, estas chicas se comunicaron conmigo, pero ellas me dijeron, ¿para qué vamos a hacer la denuncia? Creo que bloquean. Ninguna se conocía, digamos. Ninguna se conocía, no tenemos nada en común. Yo al principio creía que este chico había sacado mi número desde mi emprendimiento, que yo tengo un link directo al WhatsApp. Después, estas chicas me dicen que ellas no tienen un link directo a su WhatsApp, entonces no tenían cómo sacar su número, así que yo no tengo, no las conozco, no sé de dónde son, son de Tucumán, pero no tenemos relación ni amigos en común ni nada. Ellas me chateron contándome esto y me dijeron, bueno, yo lo bloqueé y yo les dije, pero no es la solución. No es la solución, es como decir, me están siguiendo, entonces dejo de salir a la calle. Esto es la incógnita y lo peor es no saber quién es, no sabemos si es la persona de la foto, si no es, si es un vecino, si es un chico que vive cerca de mi casa, si es alguien que me persigue todos los días y me... Y no sabes. No sabemos. Entonces, y las otras chicas tampoco saben, pero deciden bloquearlo y decir, bueno, esta es la solución. Y yo creo que no es por ahí. Y a ver, a partir de todo, de toda esta pesadilla que estás viviendo, ¿en cuánto ha modificado tu vida diaria, tu rutina? ¿O tratás de mantenerla igual, de no modificar, no sé, de tu laburo, tu emprendimiento, salir a la calle quizás a tomar un café o lo que fuera? Claro, no estoy saliendo. No estoy saliendo. Yo tengo una perrita y la salgo a pasear todas las noches y desde que pasó esto no puedo. No puedo porque me da ansiedad salir a la calle sola a la noche. Me da miedo, porque no es ansiedad, es miedo de este desconocimiento de la persona a la que, no sé quién es el que me manda mensaje. Hay una foto de perfil, pero no sabemos si es esa persona. La verdad que es, hoy vine acompañada con una amiga porque no quería venir sola, no estoy caminando sola en la calle. O sea, estás viviendo con miedo. Sí, con miedo, con miedo, con miedo hasta de usar mi celular, que es mi herramienta de trabajo. Hoy en día vos tenés tu celular y lo usás como herramienta de trabajo y vas tranquilo. Yo hoy en día tengo que pensar hasta en bloquear a una persona para que esta persona deje de acosarme o dejar de usar mi teléfono o tener que cambiar de teléfono. Y la verdad que es muy difícil. Es muy difícil pensar que hasta las mujeres tenemos que dejar de usar hasta nuestro celular o dejar de tener por nuestro medio de trabajo dejarlo de lado porque vivimos constantemente esta violencia o este acoso. Viste que uno siempre dice, ojalá que nunca me pase. ¿Cómo tratás de hacer ahora? Insisto con el tema de sobrellevar. Porque, a ver, tu familia te ayuda, tus amigas te ayudan, pero estar desprotegido desde el lado de la ley o de la fuerza que debería cuidarte, ¿cómo es eso? Sentirse vacío, vacío uno mismo. O sea, la policía tiene que cuidarme y no me cuida. Exactamente. Creo que a mí me toca de vivir cerca de este lugar, de la Junín Sarmiento donde se hacen las denuncias y poder ir trasladarme caminando. Pero yo pienso más en las otras mujeres. En otras mujeres que tengan que pagarse un colectivo, ya es un gasto hacer impresiones. Estamos en una era digital en la que el papel no lo manejamos tanto y que te pidan que vos hagas impresiones de captores de pantalla. O tener, en tu caso, una impresora ya es medio gasto. A color, para que se vean las fotos. Gastar en eso, porque eso conlleva un gasto. Y después tener que pagar colectivo. Yo vivo cerca, yo puedo manejarme caminando. Hoy en día con alguien sí o sí acompañándome, pero lo puedo hacer caminando. Pero pienso en que este sistema te empuja constantemente a no hacer la denuncia. Porque tengo que gastar en impresiones, tengo que gastar en colectivo, tengo que... No todas corremos con la misma suerte. Claro. Y aparte, primero te sentís desprotegida, apartada. A ver, que haya, no sé cuánto será el personal que tiene delitos telemáticos, pero si va una mujer a hacer una denuncia por acoso y que le digan, venga mañana, y que después de mañana te digan, mirá, ya se llevaron todas las denuncias del día a las seis de la tarde, vení mañana, te están acosando. Y me parece que a partir de eso, el policía o la mujer policía tiene que estar preparada para recibir a una víctima y primero que nada, darte contención. Exactamente. Y derivarte a otro lado. O que se arme, no sé, una causa, lo que fuera, una denuncia, y que se empiece a trabajar en base al teléfono celular que te está mandando mensajes vos. O sea, no es tan difícil, me parece, ¿no? No, no, yo creo que tampoco es muy difícil, pero, bueno, hoy jueves, habiendo pasado ya cuatro días, cinco días desde que esta persona me acosa, yo no tengo respuestas ni de la ley, ni siquiera pude hacer una denuncia, Leo. No pude hacer una denuncia y no pude... La hice como una denuncia social, pero tampoco se la puede hacer porque al tener contenido sexual... Se bloquea. Se bloquea la publicación. Entonces tampoco no se puede, como que tenés vías cerradas constantemente. ¿Te sorprendió la gente, independientemente de las chicas que te contaron el mismo problema? Sí, sí me sorprendió. Me sorprendieron muchos jóvenes, la mayoría hombres, consultándome en qué pensaba mi novio, en este caso yo tengo novio, y qué pensaba mi novio, qué dijo, como... ¿Qué dijo tu novio? ¿Qué va a decir? Te apoyo, comparto tu publicación, o solo te mando un mensaje. No, no es solo un mensaje. Es un mensaje que no quiero recibir, con contenido sexual que tampoco quiero recibir. Porque no lo estás pidiendo. Exactamente. Que no lo estoy pidiendo y no lo... De una persona que no conozco tampoco. Entonces es muy difícil que, aún así, yo siendo una víctima de acoso virtual, todavía tengan que escuchar estas cosas de, solo es un mensaje. No, no es solo un mensaje. Bueno, ¿para qué le da tanta bolilla? Bloquealo. Bloquealo. Es como, bueno, no te pongas ese short. Claro. Es el mismo, es lo mismo. La sociedad sigue culpando a las víctimas de estos casos. No tengas tantos problemas. Ay, vos siempre igual. ¿Por qué te hacés tanto problema? Claro. Es tan sencillo, es tan sencillo y se termina. Claro, aparte, ¿y para qué lo publicás? ¿Por qué vas a ir a la tele a contar esto? Me dijeron. Y porque hay que visibilizar. ¿Por qué hacer la denuncia? Porque creo que si hoy en día no hay números de cuántos acosos virtuales hay, es porque la gente no hace la denuncia. Y es porque hacer una denuncia es difícil. Exactamente. Bueno, Carlita, espero que a partir de esta nota, desde la policía, no sé de dónde, tengan la posibilidad o te llamen o que cuando vayas nuevamente a la unidad de delitos telemáticos te tomen la denuncia y puedan trabajar en base a lo material que vos estás llevando para que haya una solución y vos puedas volver a vivir tu vida tranquila. Ojalá. No es importante. Espero. Muchas gracias por venir y muchas gracias por contar tu historia y gracias por la fuerza que ponés para seguir llevando tu vida en esta situación tan difícil. Muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, ahora sí me voy rápidamente con Cami que tenemos a la reina del make-up. Gracias, Leo. Esperemos que le den solución a Carla porque la verdad que tiene muchas falencias el sector de delitos telemáticos de la policía y no es Carla la primera que lo dice, la primera víctima que lo denuncia. Así que esperemos que tomen cartas en el asunto y empiecen a...